Chris Do, Cecilio mire con quien me encuentro, tengo de nuevo la panty moja, con Dylan, este papizongo, Dylan como tu estas papi? Super contento acabándonos de bajar de la tarima, de la justa, super contento de la reacción del público, super contento de como estan aceptando que esten en esta novedad mía como solista, asi que muchas cosas pueden sucediendo Dylan de verdad que te he visto la montaste bien duro papi, pero ay mira me dijo mami, no me digas mami que me pongo contenta Y como te dijo mami, no se como decirte Dime papi no soy tu yard, yo soy lo que tu quieras Tu eres yard, tu eres yard Ando bajando con la yard Y miren esto mi gente, esto se supone que no se haga, Dylan yo puedo hacer algo Que tu quieras hacer? Mira esto mi gente Que tu opinas de esto? Dylan? Que tu quieras? Voy a hacer una cautería Que tu quieras hacer? Que la vas a quitar? No, no te la quitar, pero vamos a hacer algo Déjame ver algo, brinca un momento No, no brinca Yo no tengo las teclas que tu quieras Ay Dios mio, señor, yo quiero que brinca Mira esto Así mira Dylan papi es de tuya pa Que bienve Así que ya tu sabes mi gente Junto a Dylan y mi somos este Chris, tu Cecil, cogeme la teta, cogeme la teta Dylan Chris Ay papi Nos vemos, chao